Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a crecer mi corazón. Como un documento inalterante, yo vengo a crecer mi corazón. Y uniré las puntas de mis colazos, y me iré tranquila, me iré al espacio, y te daré todo, y me daré salto. Algo que me alivie un poco más, cuando no haya nadie cerca o lejos. Cuando no haya nadie, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar, está nuestra casa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.